¿Por qué me llenas de Pokés el TS tú? ¿Para que vengas? Que le hemos dado Ya, que lo sé Creo que así lo sabía, no hace falta que... Esto es guau Qué bueno que viniste Ah, encima llégate, tío Tío No me moleste de primer mapa, ¿eh? No está en la sala de motores Bueno, perdón, en la sala de barca de atrás, perdón Están encima, casi no En la habitación pequeña donde está el Ren hay un par de gente, de personas ¿Ren? ¿Qué Ren? En el casino, la habitación Lago donde siempre está alrededor Ah, vale Sí, ahí había unos cuantos Esto guau No se van, ¿no? No se van a mover Joder, me han disparado, ¿de dónde? ¿Eh? No, yo creo Ahí está petado Abro aquí, así Mira Creo que hay peña ahí Desde el casino dentro Está dentro, así Ahí, ahí, ahí Ah, vale Ah, vale ¿Puedes petar el Capcan de aquí? Ah, no, es de la otra puerta Calla Detrás, detrás Por detrás Por detrás Por detrás Hay uno en el suelo, ¿eh? Pues ya lo he visto, ¿no? Sí, sí Buena Ahí, no, justo aquí detrás, ¿eh? ¿Dónde es aquí detrás? Al fondo de... En la pared de las escaleras Ha salido fuera uno Vea, ha salido ahí Bueno, y queda uno Es que hay uno, he visto que uno ha bajado para abajo Ya, el que salió Ah, vale Muerda 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 Me ha cambiado, ¿eh? Joder, cabrón Puto, ¿así? Puto, ¿así? Me ha cambiado, ¿así? Es la skin de diamantes Que me da, me da el poder Me meto guau ¿Quién sube arriba? Yo ¿Quién sube arriba? ¿Está lejos? No hay ¿Hideos? ¿Belgarán de alguien? ¡Fra! ¿E se va a ir atrás!? Y... ¡Ey! ¡Fra! 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 Aquí detrás está... Falta. Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo dos. ¿Ah, si subes? Tras o tras? Vale. ¿Ustedes se quedan por fuera? Por tan, por tan, por tan, roto algo. Koki, tú y yo aquí dentro. Los demás están desperdigados. Cuidado. Cuidado. Cuidado por ahí, ahí detrás. Cuidado que aquí te abren, eh? Cuidado. Faltado con el pueblo chapao. Bull, creo que estás entrando por ahí. What? ¿Me ha salido? Joder. Montaña ha muerto. Oh, venga, tío. Arriba. Me acabas, sí. Me estabas entrando por donde estaba. Que... Pernoto el... Puedes salvar el... ...porque la llevada a conectar los haettos. ¡Ahí uno! ¿Dónde está? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Hija de puta! Está a... A... 30 de vida, 40 de vida. Por vosra izquierda, ¿eh? Ok, yo si me metería la mitad de mis yo, ¿eh? No quiero verte arriba El fusa es el que queda Si Si te van arriba yo te quiero cámara No te preocupes Tengo cámara arriba Te escucha por el pasillo Te lo marco, te lo marco Va para arriba, no, va para abajo Si No lo veo Creo que va por la grande principal Te va para tu lado Koki Si, pero por Koki no puede entrar, es el fusa Ahí está Se ha ido por el fondo Está ahí delante otra vez Venga El tiempo termina en 10 segundos Muy buena Pantera Que tiraco le ha dado Koki por dios ¿Cómo te ha matado Koki a ti? No tengo ni idea Ha salido Ha salido, antes de que yo le estaba metido en el brazo Y ha girado como... No, 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 no Es que esa pared no se echapó Faltó... A ver Si cogen el termite yo cojo el tache Venga va Yo cojo el fuso Por si van abajo Esto es guau Que bueno que viniste Ponte el biohazard La licencia Ah si, aporta algo Si, en la barca no están Pienso yo... ¿Qué? No entiendes, tibiot Que no te guardes la... Vamo sitio Bien hecho, biohazard, contenedor, locatio No deja el tono arriba, ¿vale? Antes uno no viene, mira El bandy está debajo, ¿eh? Se va uno para abajo Yo uno abrió una ventana, ¿eh? Uno abrió una ventana Uh, callao ¿Ahora? No tengo esa ventana, que te dan la mierda Le he dado, no he pisado adentro Creo que soy de abajo, ¿eh? Aplausos Habían dos abajo, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado, que dos se fueron por abajo ¿Puedes venir por aquí, Pantera? Necesito ¿Dónde? ¿Por otro lado? Me voy Tienes que venir conmigo y con el... Tienes que ir con el termita siempre, ¿eh? Tendrías que hacer siempre ahí Abajo He ido por abajo No estoy aquí incerio, ¿eh? No estoy aquí incerio, ¿eh? Oh, píralo, tío, en la cocina Un bandy tocado No estoy aquí No estoy aquí No estoy en la cocina Si hay algo que hay aquí Cuidado Una montaje ahí en la ventana ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? No Jajajaja ¡Puede, Pantera! Coño, que quiere Mira, tío Tenia Koki puesto el fuse Y le ha tirado una granada Y el Cache le ha roto ¡Puede! ¡Guau! Mira, abajo El hijo de puta Allá arriba, si no sabe más Abajo a tu derecha, el Natek Abajo Arriba también Hasta la Juan Bar Venga, hay uno de atrás Cuidado por ahí, eh, arriba En la cadera Ahí arriba Hay uno donde... al principio Y después tienen el pulse también Vente Vente Uno está ahí Va para allá, pero va así Jajajaja ¿Me asustó? Venga a la cámara de la izquierda, chaval ¿Tú puedes visitar cuando coges el touch ¿Has de dónde está el tapita? Cocina, ¿seguro? Sí, esa es fácil de defender Rrrrr Closed Y después No hay una Sí, que si es Bueno, no hay otra 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 Pero no hay otra No hay otra Un espacio Es un espacio ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? They will attempt to locate it during the assault. Quedan dos peregos por tu tren. Oh mio, la voy a parar. Que dos monedos que aquí. ¿Puedo mirar cámaras, por favor? Sí. Joder, Loki, ¿por dónde entró este tío? Otra vez. Por el mini submarino, creo. O por habitación principal. Pero en el mini submarino allí está el FUCE. ¿Qué? No, es la Sibana esa de los cojones. Por donde me mataron a mí es Sibana. Va un drone. Ya. Mira tú las cosas. What? Hostia puta, tío. Venga tío, pero estoy a 30 metros, tío, de la puta cosa. Pero es que la... Es que la... Wow. Yo lo flipo, tío. All friendly were eliminated. Ahí no hemos chapao. Es que... A mí me ha flotado la bombita esa a 5 metros o 6, tío. Es que era... O... Lo ponían en punta y lo ponían arriba. No hay... No hay pa' todo, ¿sabes? Ya, pero la habitación esa pequeña no hace falta, creo. ¿Qué habitación pequeña? Bueno, depende. Te van a meter un FUCE por ahí igualmente, así que... Pero ahí... Pero ahí no se puede nada igualmente. A ver. No hay pa' todo. No hay pa' todo. Just... No hay... You need to locate the biohazard container. ¿Otra vez Casino? No Facina Facina V1 V1 Ha chapado arriba Hay pulso eh V1 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 V0 V1 V1 ¿Has matado a Pulsa de Koki? Ok Era eso que me dio ayuda Está ahí justo ahora sí Espera que sigo mirando Tú cubre, yo sigo mirando con el drone Ok Creo que lo he dejado tirado dentro del bandit No estoy seguro Si bajáis por la sala de casino Podéis haberse abierto Lunatic cubre la escalera Y el eso ahí Tiene encerrada la puerta Koki creo Al fondo hay un bandit de Koki No hay tiempo de disparar No hay tiempo de disparar De bandit del fondo Echa tirado en el suelo No tenemos los tres por favor Estamos dentro los tres en un mismo sitio Koki, quita un momento Tienes que ir por el otro lado 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 Tengo cerrado con una Tienes que ir por el otro lado Pantera Tienes que entrar No, os quedan 20 segundos Bueno, está ahí la baja Eh, que yo he matado uno también Que buena Tardáis mucho en entrar, eh ¡Yo estaba entrando! Yo he venido por ese lado del barco, no voy a dar la vuelta del barco solo por no ir por el mismo sitio que tu Pero Pantera si Pantera ha entrado por el mismo sitio que yo Y lo distraes es que si estés los tres entrando por la misma zona está apuntando el tío a los tres a la vez Pues que vamos abajo Pues vale chapé es mejor cabrones, si no chapan detrás Haced lo que han hecho ellos ahora, no cerréis atrás, ponéis la reja esa Vale, chapo aquí Chalecos No hay, no hay Ok, así lo que me No, wow ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo salir tampoco! ¡Voki, tú quieres salir! Yo salgo ¡Ha venido un drone por ahí! ¡Cuidado! Tienen por esa de mando y por el pasito ¿Termita ha muerto? Vale, pues si no tienen termita tienen que tener a Ivana Pero tiene a Ivana, si, 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 ya la he visto A la izquierda no hace que se viene a... ¡Ah, va a matar a Ivana! ¡Vamos por la derecha! ¡Joder! Justo por fuera, por donde las alamáquinas Venga por arriba Te va a traer No, no te trae la vuelta Que谷 Clay Va ¿Dónde está el Berpo? Está arriba la Nidana, tío Quédate aquí, quédate aquí Va por la derecha ¡Venga, tío! Le he disparado, tío, ¿qué me estás contando? En tu cámara no le he visto el disparo Joder, pues Ahí se ha visto también Como un dios Ah, sí, ponte las pilas, coño Realmente vi 4-4 Es que eso de que se te guardan estadísticas porque tal no lo comprendo, ¿sabes? Ya, no tiene lógica We need to protect the biohazard container Koki, ¿dónde quieres que te ponga las chapas blancas? Eh... ¿Esta ventana? Es que la ventana es una putada Porque se pone en un justo no puedo romper solo Hombre, sí, sí Para eso sí, ¿eh? ¿Una capa? Creo que sí Una vez lo intenté yo... Hay tantos refuerzos aquí, ¿eh? ¿Tenéis? Bueno, lo cambiaron Falta uno Falta uno, perdón Por eso no me gusta ni... Creepate Si No, no, vente No, no, vente Tengo gente en tercera Tengo gente en tercera Pues me estás a tomar algo No, en matrimonio... Ese drone que no se rompe ni queriendo Nada, cuidado, por mí detrás Me ha abierto a mí aquí, me ha ca Nada Espérate, espérate Espérate, espérate No hay... He abierto Ahí está allá, tu derecha Uf ¿Alguien tiene camaras por favor? No, no, porque estoy... No, no, porque estoy... Un matrimonio con la cacha. Oye, hay un matrimonio con la cacha. Oye, hay uno, hay un matrimonio con la cacha. Ay, no, si no. Ah, ha subido. Ya ha subido. Bueno, ha puesto una clave. Vamos. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Joder, tío, pero... ¿Pero qué coño pasa? El fuze. Hola. Podoto. Bueno, Koki. Está arriba, ¿eh? El fuze en la puerta, por eso no me gusta. Vale, que queda hasta arriba. Acaba de bajar, acaba de bajar. Para, déjalo. Queda otra ronda, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lleváis el constipao? Wow, bastante mejor que ayer, tío. Ya estaba... Hombre, la voz la tiene. Ya estaba muerto, ¿eh? ¿Quién coja? ¿Quién coja a la Ivana? ¿Quién coja a la Ivana? Y yo coja al Tiger. Abrir por todos lados. Vamos a estar uno de nosotros. Al Jager. Vamos al Rainbow, ¿no? Venga, ¿quién está suelto por ahí? Yo, el Troncha, y no sé quién más. Uf, pues casi que no. Juega a vosotros, juega a vosotros. ¿No quieres echar algo más casual? Sí, va, venga. No, casual. Venga. Dos Carleos hace falta, pero no es su alto. ¿Quién es? Vamos arriba con Paquero. Uy, Paquero. Paquero está, ¿eh? No, no está. No, no sé. Good work. The biohazard container has been located. Mimosito, ¿no? En casino, sí. Guau. Uno se ha ido para arriba. Jager ha ido para arriba, tercera. El mute también. El pulse, perdón. Adiós. No, han vuelto a bajar. Uno hacia atrás, ¿eh? Capkan está entrando. Uno abajo, ¿eh? Uno abajo. Está arriba. Capkan ha puesto trampa. Yo he quedado mucho. No, el pulse va hacia arriba. ¿El qué? El pulse... A ver, voy a ver si persigo el pulse. Va hacia arriba el pulse. Está aquí en la escalera del principal. Pero arriba, ¿no? No, no. Está en medio de la escalera, básicamente. Está grande. Me ha petado el drone. Joder, tío. Otra vez. Lunati, te aviso. Os muere con el Jager. Es distante. Lunati, si vas a entrar en esa habitación de enfrente... ...hay... ...en la salida que no tiene el chapa... ...que ves las escaleras... ...hay una trampa del... ...del Karkan. Vale. No me puedes quedar hacia mi derecha. Muerto. Era pulse. A la pantera. Lo voy a acabar, rampa. Voy a intentar abrir. Antes de que... Sigue un cache, pantera. Hostia puta, tío. Como ha dado colega. Sigue un cache, pantera. Ahí en principal. Sigue un cache. No, le he dado. Lo he tenido que dejar en su pez. Gritando de vida. Está ahí, tío. La escalera. Ahí será. No, yo no mataron eso. No, yo no mataron eso. Estaba dentro del... De la... De quien mataron. Estoy dentro, eh. Está por la principal. Es el pantera. Mierda. Es que, madre mía. Quieres salir corriendo y te... Y tu personaje tarda 8 horas, tío. Yo lo flipo. Ah, sí. ¿Tú tienes carna de coche? No. ¿No? No. La nada, por lo menos. Mirate, anda. No. Oh, toma. Platino 2. Platino 2. Los rangos están súper rotos, eh.